antes que todo seguridad señores peina afuera munición fuera punto 40 limpio chambre agado fuera globo 23 en punto 40 me monté esta linterna muy buena spring light tlr 7 muy buena linterna señores recomendadísima 500 lumines muy cómoda aquí con el pulgar enciende no se ve bien ahora desde el día no se ve bien pero alumbra muy 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 bien esta linterna recomendadísima aquí la tiene stream light tlr 7 señores un saludo tengan todos ahí nos vemos pronto subo otros videitos nuevos que tengo por acá abrazo no se ve bien pues no se ve bien yo no lo sé como la gente no se ve bien Gracias.